No esperes encontrar otra parecida a mi Puede que sea complicada Para actuar no busco un empujón Distinguida quieres que sea yo Las chicas distinguidas sobran Desacordamos mucho al hablar Tan solo yo te pido honestidad Porque en las dudas de mi mente están Las chicas distinguidas sobran Pero una no es como otras Un color distinto te muestra Si no crece más que el encanto Esperas encontrar otra parecida a mi Hay tan solo una yo Pero es mucho mejor para mi Y tan solo hay un tú Pero es mucho mejor Y no esperes encontrar otra parecida a mi Puede que me crea el mejor O esa apariencia crees que doy Un chico pesado yo no soy Y los chicos pesados sobran Desacordamos mucho al hablar Pero me anima contigo estar Me siento mal cuando te alejas más Y los chicos pesados sobran Pero uno no es como otros Un color distinto te muestra Si no crees más que apariencia Si no crees más que apariencia No esperes encontrar otro parecido a mi Hay tan solo una tú Pero es mucho mejor Para mi Y tan solo hay un yo Pero es mucho mejor Y no espero encontrar otra parecida a mi ¡Ey oh! ¡Celetremos todos! ¡Ay oh! Y no hay equipo sin la i Es solo aprendí de ti En equipo 1, 2, 3 Y no esperes encontrar otra parecida a mi No hay equipo sin la i Y solo no aprendí de ti No hay equipo ya sin ti Y no esperas encontrar otro parecido a mí Y tan solo hay un yo Quiero estar cerca de ti Y tan solo hay un tú Pero es mucho mejor Y no esperas encontrar otro parecido a mí No hay equipo sin ti Y tan solo hay un yo Pero es mucho mejor Y no esperas encontrar otro parecido a mí